La idea es que normalmente cuando tú tienes un sólido, cada uno de los puntos de ese sólido recibe luz en cualquier dirección del espacio. Lo que se suele hacer es realizar lo que son simplificaciones. La simplificación que se ha utilizado en este proyecto es lo que se llama campo de luz centrado en el dispositivo, que básicamente es muy parecido a lo que llamamos un campo de luz entre dos planes. Es como si tuviéramos sobre un escenario un plano virtual, que será básicamente el plano que emitirá los rayos, y donde tuviéramos a cierta distancia otro plano, que es donde estarían colocadas las cámaras. De forma que todos los rayos que parten de ese plano virtual llegan a las cámaras y por lo tanto nosotros podemos recoger los diferentes rayos. Podemos coger luego las imágenes de esas cámaras e integrarlas todas en un mismo, que llamaría una imagen entrelazada, que lo que permite es que luego esas imágenes entrelazadas son las que entienden, en este caso, el dispositivo autoestereoscópico, es decir, la 3D, para poder ir visualizando. La idea normalmente del 3D siempre consiste en engañar el cerebro de las personas, es decir, dicho de otra forma, que lo que ve tu ojo derecho sea diferente de lo que ve tu ojo izquierdo. En este caso lo que ocurre es que lo que estamos es trabajando con una tele, que en vez de emitir la señal en una sola dirección, lo que hace es emitir la señal en ocho direcciones diferentes. Lo que tienen este tipo de teles es una cosa un poco peculiar y es que por delante de lo que se llamaría la matriz de píxeles en digital, se le pone lo que se llamaría una red de lentes semicilíndricas que están orientadas emitiendo ocho rayos en ocho direcciones diferentes del espacio, formando lo que llamaríamos un abanico de rayos. Actualmente lo hemos aplicado principalmente en dos demos. En el caso sintético, del mundo sintético, nos resultaba mucho más fácil porque lo único que teníamos era que montar un escenario sintético en el cual tuviéramos un conjunto de cámaras que pudiéramos navegar con ellas por el escenario sintético. En el caso del mundo real, también hicimos una experiencia de montar un ordenador con ocho cámaras donde lo que hacíamos era captura de esas ocho cámaras en video real y luego lo que hacíamos era lo mismo, generar la imagen entrelazada y mostrar exactamente en la televisión. Más o menos esa sería la primera parte del proyecto, es poner en marcha la generación de contenidos a través de un dispositivo autoestereoscópico utilizando campos de luz. Aplausos 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 Gracias por ver el video